Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas Entre Amigos. En este video les voy a compartir la experiencia que viví en el congreso South by Southwest EDU o South by Southwest Educación, en el que participé a principios de marzo. El South by Southwest nace originalmente como un festival de música en el que se buscaba atraer al mundo exterior a que vieran el talento que había en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. La primera edición fue en 1987 y debido a su éxito en el área de la música se han incorporado diferentes disciplinas, como cine, diseño, tecnología, videojuegos. En el año 2011 crean el congreso de educación South by Southwest EDU con el fin de celebrar las innovaciones sobre el aprendizaje. Los valores principales con los que se creó South by Southwest eran la inclusividad y el alcanzar cosas nuevas, valores que se mantienen vigentes a la fecha. Cantantes, actores, autores de libros y hasta el presidente de los Estados Unidos han compartido escenario en este gran evento. Ahora hablemos específicamente del South by Southwest EDU. Ya sea que quieres aprender métodos innovadores de evaluación, formas de hacer más interactiva tu clase o sea cual sea tu interés relacionado a la docencia, en este congreso vas a encontrar conferencias, paneles, mentores, exposiciones y también muchos participantes que te pueden compartir conocimientos para que puedas aplicarlos a tu práctica docente. Definitivamente uno de los valores más grandes de asistir a un evento así es el enterarte de primera mano las principales tendencias en educación en el mundo. Puedes comparar los métodos y tecnologías que utilizan en tu escuela para enseñar con lo que utilizan en otras escuelas del mundo, para encontrar así áreas en las que puedas mejorar. En los cuatro días que dura este evento recibes muchísima información y aprendes bastantes cosas, por lo que sería imposible contarles todo. Por lo que destacaré las tres ideas que me parecieron más trascendentes e interesantes a lo largo del evento. La primera es la importancia que tiene la programación en la educación hoy en día. Hay que fomentar desde muy temprana edad el pensamiento lógico en los niños, ya que esta será la base para que puedan aprender a escribir código en cualquiera de sus lenguajes de programación. Es impresionante la cantidad de iniciativas que encuentras para enseñar a programar de formas interactivas. Se puede enseñar a programar a través de juguetes, aplicaciones e incluso comida. Todo esto me recordó una idea que escuché hace unos años del emprendedor mexicano Carlos Toxtli, que enfatiza que en esta era, si no sabes programar, eres un analfabeta tecnológico. Por lo que sin importar la edad que tengamos, todos deberíamos de aprender al menos lo básico de programación. El segundo punto que quiero compartirles está relacionado al impacto que tiene Google en la educación. Vivimos en una era en la que podemos tener el dato que queramos tener a la mano en el momento que queramos tenerlo. Ya no memorizamos información como antes. Y la pregunta es, ¿esto es bueno o esto es malo? El ejemplo de la calculadora nos sirve mucho para entender esta situación. Cuando se empezó a utilizar para enseñar matemáticas, se perdió mucha habilidad para realizar operaciones básicas en los alumnos. Pues estos cálculos los puede realizar la calculadora con mayor eficiencia. Lo que significa que el alumno puede realizar cálculos más complejos en menos tiempo. En otras palabras, pierde habilidades para realizar operaciones de menor valor, como sumar y restar manualmente, para poder hacer cálculos de mayor valor, como resolver ecuaciones diferenciales en menos tiempo. Por lo que en la era de Google, el reto es enseñarle al alumno que pueda aprovechar esa capacidad mental que ya no utiliza en memorización para hacer algo de mayor valor. Ayudarlo a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a que sepa diferenciar entre información confiable de la que no es confiable. La última idea que quiero compartirles está relacionada al término agency utilizada en el contexto de la educación. Agency es la capacidad o propensión de tomar iniciativa intencional, lo opuesto al desamparo. Personas con altos niveles de esta capacidad no responden de manera pasiva a las circunstancias que los rodean. Buscan significado y actuar intencionalmente para alcanzar las condiciones que quieren tener en sus vidas. Yo lo que entiendo por agency es desarrollar la mentalidad en la que el alumno se convence que puede aprender lo que sea con suficiente esfuerzo y que puede utilizar sus conocimientos para transformar su realidad. Para los docentes esto quiere decir que debemos propiciar un rol activo en los alumnos en su proceso de aprendizaje y no solamente llegar a darles información, sino poner las condiciones para que ellos quieran adquirir conocimientos por su cuenta. O en otras palabras, ayudarlos a que formen el hábito de querer aprender más. Porque querer aprender más es más valioso que lo que ya aprendieron. Lo que ya aprendieron está limitado a lo que ya saben y se les puede olvidar. Mientras que querer aprender más es algo ilimitado que les puede servir mucho más allá que solo para pasar un examen. Y hasta aquí dejaré este video. Si a ti te interesa la educación o trabajas en algo relacionado a educación, el South by Southwest EDU sería un evento totalmente recomendable para ti. Ahora me gustaría pedirte tu opinión sobre los retos que tiene la educación a nivel mundial. ¿Estás de acuerdo con la lista de retos que menciono aquí? Por favor deja tu opinión en los comentarios. Quiero agradecer a mis colegas que también estuvieron en South by Southwest conmigo, ya que sus puntos de vista enriquecieron mucho el contenido de este video. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.